Cocotero, dinos algo a toda la gente que nos está viendo ahí en Justin TV Amén, pues, quiero decirles que estamos aquí en esta noche para presentarnos delante de Dios primero en este gran culto que vamos a tener en la noche de gloria, verdad y decirles a todas las personas que nos miran por medio de la internet, verdad Amén para que el Señor los bendiga grandemente y los llene de bendiciones y busquen a Dios, que es más importante, verdad, que busquen a Cristo porque en Él encontramos la salvación y la vida eterna porque el tiempo está cortito Amén Cocotero Amén, claro que sí, bueno, gracias por tu comentario Dios te bendiga y Dios te bendiga también porque tocas muy bien ahí en la guitarra y en el grupo Amén Ahí vamos a reventarnos las cuerdas o los dedos, uno de dos Ok, gracias Cocotero, Dios te bendiga Y por aquí tenemos a alguien más también A ver, a ver, a ver, ¿quién tenemos aquí? Oh, es nuestro gran amigo Fabio Fabio, ¿qué nos cuentas? Este, bendecido hermano, este, fíjate que ahora que tenemos esta temperatura muy baja pero este, venimos aquí al servicio noche de gloria este, a recibir un calentamiento de parte del Señor venimos preparado con una mente dispuesto para que el Señor nos bendiga y que nos dé esa parte, esa porción que Él tiene para cada uno de nosotros Amén ¿Y qué nos puede decir a la gente que nos mira allá en México? Especialmente allá, a los que nos miran allá en Veracruz un saludo para todos ellos, ¿qué nos puede decir para ellos? Pues fíjate que, este, una de las cosas es que el Señor está aquí, el Espíritu Santo se mueve y uno cuando entra no sale como entró no sale de la misma forma, sale totalmente cambiado Amén, amén, este, Fabio, Dios te bendiga y bueno, muchísimas gracias y bendiciones para ti en este año 2010 Amén y bendiciones para usted también y para todo, esa gente que nos está mirando Dios los bendiga, donde quiera que estén Amén, Fabio, gracias Bueno, ahora por aquí tenemos a un buen amigazo, hermano, a César César, ¿cómo estás en esta noche? Bien, bien, bendecido y también aquí agradecido con Dios y tratando de buscar más de Dios y les digo a todos los chavos que se vengan para que se gocen Amén, a mí, oye, ¿qué has experimentado en Templo de Alfa y Omega? Dinos, cuéntanos aquí Este, el Espíritu de Dios y Dios está aquí, muchas cosas, bendiciones y es todo y les digo a los jóvenes que se vengan rápido para acá porque se va a poner bueno esto Amén, gracias por tu comentario, Dios te bendiga y estamos con nuestro buen amigo Silvestre aquí hermano Silvestre, cuéntenos algo para toda esa gente que nos está escuchando hermano, yo me siento feliz en esta iglesia, me gozo día y noche, estoy muy feliz en esta iglesia Dios me lo bendiga Amén, y cuéntanos, ¿qué hace usted aquí en Templo de Alfa y Omega? Yo soy un hierro, pues recibo a las personas que vienen de otra iglesia, de nuestra iglesia y pues me siento feliz en mi trabajo que me dio mi Padre Jesús Amén, varón, gracias por, bueno, por servir y ser un siervo aquí en Templo de Alfa y Omega Dios te bendiga y yo declaro prosperidad en tu vida, amén Amén, adelante con el Señor y aquí tenemos a alguien más también, dinos, ¿cuál es tu nombre? José Polanco José Polanco, y tú, ¿qué haces aquí en Templo de Alfa y Omega? veo que aquí tienes un café, ¿qué es eso? Soy un fiel para Alfa y Omega entre lo que nosotros hacemos, recibir a los hermanos que van llegando ayudándolos y ayudándolos a sentar y ayudar en todo lo que nosotros podemos Oh, qué guau, es un tremendo trabajo que ustedes hacen, hermano Polanco y yo declaro también la bendición sobre tu familia y sobre todos aquellos que viven allá en México Mi esposa vive en México, si esto va a tener internet, seguro que me va a ver y yo estoy orando mucho para que ella se convierta, ella no es cristiana pero sí que el Señor está haciendo la obra y muy pronto ya va a venir aquí Alfa y Omega cuando venga de México Amén, varón, qué bueno, y Dios te bendiga, ¿ok? que la pases bien en este fin de año Bueno, y aquí tenemos a uno de los líderes de los varones queremos preguntarle a nuestro hermano Héctor Héctor, tú como líder de varones, ¿qué has experimentado en este 2009? Oh, gracias a Dios, pues, he experimentado muchas cosas bonitas porque cosas que afuera, cuando no estamos en las cosas de Dios, no se pueden experimentar es una alegría grande poder trabajar, poder servir para la obra, poder estar acá, como todos saben, pendientes siempre lo hacemos de buen corazón porque nos gusta ayudar y servirle a Dios es muy lindo estar sirviendo, gracias a Dios, que nos ha permitido estar todo el año acá pendientes Amén, Héctor, oye, ¿qué es lo que esperamos para este 2010? Cuéntanos Mira, para este 2010 esperamos un derramamiento del Espíritu Santo, aún más, mucho más que el que ha estado pasando estos días que se ha visto acá este año el poder de Dios derramándose el Espíritu, nos ha visitado mucho y para este año 2010 esperamos superar todo, superarnos en números, en personas que vengan a los pies del Señor y por supuesto, seguir llevando el Evangelio por donde quiera Amén, qué bueno, y yo declaro que el grupo de varones va a estar usándolos más para que más personas puedan venir a los pies de Jesucristo Sí, así es, esperamos en Dios que nos apoyen todos los varones y también que Dios nos dé su bendición y nos ayude para salir adelante con este grupo hemos logrado trabajar con varios, sabemos alrededor de 70, 80 varones y esperamos este año próximo superar esa meta Amén, qué bueno hermano Héctor y bueno yo sé que hermano Julio Ruiz es tu presidente, verdad y bueno tú eres el asistente, así es que una invitación para todos los varones que nos miran por ahí también que puedan ser parte del Templo Alpha Omega y el grupo de varones de aquí del Templo Alpha Omega Así es, yo los estoy invitando para que se acerquen y nos visiten y ya verán que se van a gozar junto con nosotros gracias a Dios hay un grupo de varones dispuestos a servir y ayudar y a darles cualquier orientación que necesite, cualquier varón para apoyarnos y también para que se vengan a gozar con nosotros hoy este año ya verán que no se van a arrepentir Amén Héctor, bueno pues Dios te bendiga, Dios te guarde y yo declaro la bendición sobre tu vida y muy pronto vamos a ver cosas nuevas en tu vida, amén Amén, primeramente Dios, gracias cuídense, saluditos a todos ¿Qué tal? Te saluda el Jarocho de la mañana aquí desde Templo Alpha Omega y bueno en este día 24 y bueno el 31 de diciembre quiero desearte lo mejor, que te la pases de maravillas con toda tu familia que Dios te pueda bendecir en este año 10, 2000, iba así, 10,000, 10, pero ¿qué pasó? ¿Ah? Ok Bueno como les decía, es que la pases bien en este 2010 y que Dios bendiga tu hogar, tu familia yo declaro la bendición sobre tu familia, toda tu iglesia también, que Dios te bendiga recuerda que estamos en el programa Revolución a 12, a 12 de la tarde con el pastor José Cardona, nuestro servidor y estaremos con que Dios bendiga Brillaré, porque yo te encontré, ya no me esperaré, quiero darte mi todo Brillaré, porque vives en mí, y quiero estar así, entregando mi vida Brillaré